Hemos tenido un primer contacto con los message box, con las ventanas del diálogo que aparecían para mostrar un aviso Vamos a profundizar un poco más en su uso y a ver cómo hacer una ventana en la que el usuario pueda introducir texto Para ello he creado una aplicación vacía y en esa aplicación simplemente voy a poner un botón Y ese botón va a ir mostrando distintos diálogos cada vez más detallados Pongo el botón, puedo hacer que sea un botón tan grande como yo quiera El formulario un poco más pequeño Y como ya sabes, con doble clic me aparece el evento clic del botón para que yo diga qué quiero que ocurra Pues bien, habíamos visto que con message box Punto show, yo podía hacer que apareciera un cierto mensaje Vamos a hacer primero que aparezca un hola Y confío en que recuerdas que aparece eso en el texto en el centro de la ventana Pero ni siquiera aparece título, vamos a recordarlo y a partir de ahí iremos mejorando Pulso el botón y aquí está mi aviso de hola y nada más, solo un botón de aceptar Primera mejora que podemos hacer, para que sea un poco más legible, un poco más amigable Podemos añadir un segundo texto Y el segundo texto sería lo que se llama el caption La caption es el texto que se verá en la barra de título de la ventana Por ejemplo, podríamos poner la palabra aviso Si ahora vuelvo a lanzar, aparecerá una segunda ventana que sí tendrá título Primero aparece el hola y cuando acepto aparece un segundo hola Y aquí está la diferencia Si hacemos un zoom, verás que aparece la palabra aviso en la barra de título Vamos a seguirlo mejorando Volvemos a copiar y pegar Y ahora puedo añadir, por ejemplo, una tercera variante en la que podría indicar Qué botón quiero que aparezca Incluso qué icono puedo hacer que aparezca si quiero que sea un poco más visual Los botones se indicarán empezando con Message Box Buttons, punto Y tengo distintas alternativas Por ejemplo, las más habituales que aparecen con estrella son Botón de aceptar, ok Botón de sí y no Botón de sí y no cancelar Para verlo mejor vamos a hacer un zoom más grande que el de antes Y verás que tenemos la opción ok, la opción yes no, la opción yes no cancel, ok cancel, abort, retrae, ignore En mi caso, por ejemplo, deja simplemente el botón de ok Volvemos a quitar el zoom para que se vea lo que estoy tecleando mejor Y como siguiente opción voy a decirle ahora Qué iconos adicionales quiero junto al texto Pues pondría quiero de más Unos Message Box Icon, icono Y lo mismo al pulso al punto me aparecen los distintos que puedo emplear Volvemos a hacer un zoom Y verás que tenemos destacados con estrella Error, información, aviso, exclamación y pregunta Por ejemplo, yo podría decir que quiero el de información Y vamos a comprobar el resultado El primer botón solo muestra hola El segundo muestra hola y el texto de aviso en la barra Y el tercero me muestra hola Me muestra el icono de que eso es una información Y el botón de aceptar Pero no se puede hacer más Y en realidad lo más habitual Lo más habitual es que una de estas ventanas Pregunte al usuario y le permite elegir entre varias acciones Con lo cual tendremos que mirar el resultado De esa respuesta del usuario Vamos a hacerlo Ahora lo que haremos es En una variable de tipo DialogResult Es decir, resultado de diálogo Que podemos llamar por ejemplo respuesta Guardar el resultado de algo como esto Para que tenga más sentido No tendremos solo el botón de OK Tendremos por ejemplo Los botones de OK y Cancelar Y vamos a hacer que esto sea un poco más real Podríamos decirle como texto de la ventana Confirme que desea salir Hacer que el texto de la barra Fuera simplemente la palabra salir Y que tengamos los botones de Aceptar y de Cancelar De hecho para ver también un icono distinto En vez del de Información Podría ser por ejemplo El de Warning El de Aviso Si lanzamos ahora Veremos que esa cuarta ventana Da mal juego De hecho Podemos incluir una comprobación De si ha pulsado que aceptar O no Eso lo haríamos con Si respuesta Es igual a DialogResult Punto Y tenemos OK y es Cancel No Preparadas La más habitual es OK Es decir Si la respuesta que ha pulsado Es que OK En ese caso Voy a mostrar un nuevo mensaje de aviso En este caso De los más simples Que diga Ha aceptado Pues vamos a Recordar sobre todo Estos dos últimos Y a probarlo Muestro un texto Que es Confirme Que desea salir Título salir En la barra de título Botones de Aceptar y Cancelar Icono de Aviso Y compruebo si la respuesta Que pulse el usuario Es la Aceptar Y en ese caso Digo que ha aceptado Sería muy frecuente Que aquí hubiera un Else Ya que estamos Lo podemos hacer Que hiciera otra cosa distinta Que podría ser aquí Por ejemplo Un A Cancelado Vamos a probarlo Lanzamos el programa Primera ventana Solo El Hola Segunda El Hola Con Título en la barra Tercera Icono Y cuarta Icono distinto Botón de Aceptar Botón de Cancelar Y se intercepta Lo que hayamos pulsado En este caso Dice que he aceptado Pues esas son Las formas más habituales De manejar Los message box Pero existe también El caso contrario El decir Quiero que el usuario No solo reciba Información Sino que también Me dé Respuestas a mí La forma versátil Que veremos Dentro de muy poco Es crear yo Mis propias ventanas Secundarias Y poner en ellas Todo lo que necesite Varios text box Varios Lo que fuera Pero aún así Existe también Al igual que un message box Hay un input box Una ventana De entrada de datos Siendo estrictos Eso es algo De Visual Basic No es algo de C Sharp Pero está accesible Desde C Sharp Vamos a ver Cómo se podría hacer Insisto Y más adelante Veremos la forma versátil Que es crear Nuestras propias ventanas ¿Qué es lo que haríamos? Puedo decir Voy a leer el nombre Del usuario Y eso va a ser El resultado de La idea sería Parecida a esta Quiero un input box Y ese input box En principio Recibirá tres datos El primer dato Será la pregunta Que queremos Por ejemplo Dime tu nombre El segundo dato Igual que pasaba En los message box Sería el título De la ventana Que puede ser Por ejemplo Nombre O petición de nombre O algo así Y el tercer dato Que es opcional Sería el valor Por defecto Por ejemplo Yo puedo haber presentado Que es un programa Hecho para mí Y quiero que Si no me apetece Perder tiempo En teclear Aparezca escrito Nacho Y si quiero Lo cambio Y si no Cuando pulse aceptar Ese será el texto Que recibiré Si no pusiera Este valor por defecto Y el usuario No introduce nada Recibiría una cadena vacía ¿Qué ocurre? Que verás Que me lo marca Como error La idea está En que eso es Algo de Visual Basic Que no es accesible Directamente Desde C Sharp Pero como se puede hacer Que funcione muy rápido Y todavía no sabemos Hacerlo de formas Más versátiles Vamos a ver Cómo sería Primer paso Habrá que añadir Una referencia nueva Al proyecto Me voy aquí A referencias Pulso el botón derecho Y digo Quiero agregar Una referencia Y entre las referencias Propias del sistema Habrá una que es Microsoft.VisualBasic La señalo Y acepto Aún así Si yo pulso Control. Quizás todavía No me sugiera nada Me dice No existe Te propongo Crear una función Llamada InputBox Pues vamos a detallarle Todos los pasos Ese InputBox Estará dentro de Microsoft .VisualBasic .Interaction Me he puesto Information Las Information es Interaction Vamos a reducir Un poco Los márgenes Para que se lea Entero O casi Con esos dos pasos Con el Incluir la referencia Y decirle Que quiero usar El InputBox Que es parte De Microsoft .VisualBasic .Interaction Ya podré Usar ventanas En las que el usuario Escriba datos Y esos datos Yo los recibiré Como parte de un string Nuevamente Añadimos un último MessageBox Para comprobar Si lo hemos recibido Bien Pondremos como único detalle Del MessageBox Ese texto Que va a ser Introducido Dos puntos Seguido Por ese nombre Vamos a probarlo Este es nuestro programa Completo Primera ventana Solo muestra Hola Segunda ventana Tercera ventana Muestra un icono Cuarta ventana Nos pregunta Si aceptar o cancelar Y si cancelamos Dice que hemos cancelado Cuarta ventana Vamos a hacer zoom Aparece arriba Petición de nombre Aquí aparece la pregunta Dime tu nombre Hay botones De aceptar Y de cancelar Y aparece Como valor por defecto Como valor inicial Ese nombre Que yo había puesto Yo podría cambiarlo Y decir No Mi nombre no es Nacho Sino Rodolfo Y cuando acepte Aparecerá una ventana De aviso Un MessageBox Que dice Introducido Rodolfo Pues aquí tienes Las cuatro formas Más habituales De manejar MessageBox Y la forma De acceder A los InputBox Que incluía Visual Basic Y que no son parte De C Sharp Pero están accesibles Desde C Sharp Insisto Dentro de muy poco Veremos Como crear Nuestras propias ventanas Secundarias A las que llamar Desde la ventana principal Para hacer algo parecido Estos InputBox Pero más versátiles Tanto como necesitemos Como ejercicio Como ejercicio propuesto Tentro del convenio de C Sharp Cuando y au Tentro control gefunden Tantro control